¡Lo primero, lo primero! ¿Dónde está el cagadero? ¡Toma! ¡Por detrás que duele más! ¡Pipan! ¡Toma la cajita! ¡Toma la cajita! ¡Chilla, marrano! ¡Chilla! ¡Esto va a hacer pupa! Ven, que te voy a dar Esto va a hacer pupa Toma un supositorio Ven, que te voy a dar Toma un supositorio El tomate ha muerto A la mierda el tomate ¿Esto qué es? ¡Listo para disparar! ¿Esto qué mierda, eh? ¡Pipa! ¡Toma la cajita! ¡Santo Dios! ¡Han matado a mi! Su sangre, puedo matarlo ¡Chilla, marrano! ¡Chilla! ¡Toma! ¡Por detrás! ¿Esto qué es? Ven, que te voy a dar ¡Corre, corre, corre! ¡Pipa! ¡Toma la cajita! Si sangra, puedo matarlo Ven, que te voy a dar ¡Toma! ¡Por detrás que duele más! ¡Zas en toda la boca! ¡No me jodas! ¡Esto qué mierda, eh! Sayonara, baby Identificar objetivos Toma un supositorio No me jodas No me jodas Todo se ha perdido ¡Eh! ¡Ahora vas y lo cascas! No puedo ¡Esto qué mierda, eh! ¡Eh! ¡Eh! Ven, que te voy a dar ¡Toma! ¡Toma! ¡Por detrás que duele más! ¿Esto qué es? ¡Pipan! ¡Toma la cajita! ¿Esto qué mierda, eh? ¡Toma! ¡Por detrás que duele más! El tomate ha muerto, a la mierda el tomate ¿Esto qué es? Esto va a hacer pupa Toma, un supositorio ¡Eh! ¡Ahora va si lo cascas! ¡Ahora va si lo cascas!